En el sermón de la montaña, que es el discurso programático de Jesús, además de invitarnos a recordar que somos sal de la tierra y luz del mundo, el Señor nos propone una tarea muy bonita, buscar el reino de Dios. Primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Lamentablemente a veces nosotros buscamos primero las añadiduras y después nos olvidamos del reino de Dios. Yo creo que esta expresión es muy, no solamente comprometedora, sino muy programática para todos nosotros, porque de una u otra manera nos pide el Señor que no nos quedemos estáticos, que no nos quedemos arrellanados en nuestros sofás. El Papa utiliza una expresión muy bonita para indicar lo que no debemos ser. No debemos ser cristianos o católicos de sofá, que vemos quizás el pasar de la religión, el pasar de la evangelización, el pasar del compromiso de mucha gente frente a ellos y lo que hacen es criticar. El Señor y el Papa nos lo están recordando continuamente, nos pide que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. ¿Pero qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es una estructura, no es el Vaticano, no es la curia de una diócesis, no es la casa parroquial, no es la institución física. El reino de Dios es la presencia viva, actuante de Jesucristo Salvador. Y por tanto nosotros, que somos hijos de Dios, discípulos de Jesús, pues lo tenemos que hacer presente a Él, es decir, edificar el reino de Dios. Edificar el reino de Dios es llenar nuestra sociedad de la justicia, de la paz, del amor. Es llenar nuestra vida de familia, de la concordia, del diálogo, de la convivencia. Es llenar toda nuestra vida de la fuerza, de la fe, de la esperanza y de la caridad que nutrimos con la oración, que nutrimos con el Evangelio, con la palabra de Dios, con la Eucaristía y los sacramentos. El Señor nos pide que busquemos el reino de Dios y no sus añadiduras. Lo demás vendrá por añadiduras. Pero muchas veces buscar las añadiduras nos lleva a lo que nos dice también el Señor en el sermón de la montaña, que no hay que tener a dos señores, o a Dios o al dinero. Nosotros optamos por Dios. Y optamos por Dios porque somos sus hijos. Optamos por Dios porque Él nos da su gracia. Optamos por Dios porque queremos la salvación, es decir, queremos el reino de Dios. A ti, a mí, a todos nosotros, el Señor nos está invitando a buscar primero el reino de Dios, que lo demás vendrá por añadidura. Todas las demás preocupaciones se irán resolviendo. Pero buscar el reino de Dios es hacer que en Venezuela, en el Táchira, en tu familia, en mi familia, en todas nuestras comunidades, de verdad, de verdad, se haga sentir la fuerza viva, entusiasta de Dios, Jesucristo, Salvador. Esta es nuestra tarea. Busca primero el reino de Dios, que lo demás vendrá por añadiduras. Busca segunda parte. Busca otra parte. Busca otra parte. Gracias por ver el video.